Estoy recordándole al equipo que mañana tenemos el desfile del día de la hispanidad. Entonces, bueno, pues que lo tengamos en cuenta, ¿no? Leticia Dolera, 1, primera. ¡Qué impresiones que es que tenga! El problema es que se me sale una teta, necesito... Yo creo que necesito aquí una imperdible. Silvia, empezamos aquí, ¿no? Yo ya estoy. ¿Y podemos tener un vaso de agua ahí? Tía, sí. ¿Puedo hacer un cápsula? ¿Tú te vas a hacer las plantas? Me gustaría que me gustara. ¿Te acuerdas que ayer te decía que hoy era el día de la hispanidad? Pues ahora mismo parece que se han callado, pero están pasando los cazas, los helicópteros... Y así no podemos tramar. Es muy guapazo. Pero que impone, ¿sabes? Es decir, o sea, de... Como... Tía, como súper segura. 23. Sí, me gustan, porque están personalizadas. Ah, que tú tenías las uñas. La B de Bafila Caza Vampiros. Esta soy yo del revés, emulando el cartel de vida preferida. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.